Buenas, buenas, buenas cabros, ¿cómo están hermanos? Bienvenido a Pelado Javier, una vez más cabros, les traigo un nuevo tema de la sister aquí, la sister Nikki Nicole. Esto es un tema que salió hace muy poquito, 12 de octubre hermanos, se llama Plegarias y es un acústico para los premios de Gardel 2020. Lo busqué en tendencia y he escuchado otros temas de Nikki Nicole, Nikki Nicole canta espectacular hermano. Así que, como es un acústico, me imagino que se va a destacar mucho su voz, pero no sé el estilo, no sé si va a ser la banda, no sé, no sé nada. Así que, alta expectativa, Nikki Nicole, una pequeña crack del otro lado de la cordillera hermano, así que besito para los argentinos y vamos. Muy talentosa Nikki Nicole. Uff, fue otro corte. Te encontré plasmado, uff, culpable. No. Te estoy llorando, nunca tan amable. No. Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento. Uy, la calidad vocal de Nikki Nicole hermano, como la suavidad que tiene al cantar, pero a la vez, mira, fíjense que es una voz muy suave, pero es muy intensa. Buscáme, no diga adiós, aunque solo por ti, llorando en la silencia, rogándole a Dios. Más encima de así, pequeñita, ¿de dónde sale esa voz? Que tenga paciencia, ay, que no se olvide de vos. No, no, no. Que mató tu inocencia hoy, dime dónde está el asesino del cuento. Yo voy buscando el final, historia de hoy, yo te la cuento. Si voy calor infernal, me siento fatal, que ya no te veo, si estás, empiezo a gritar, comienzo a pensar, ay, ay, me duele muy dentro del corazón, ay, ay. Hoy estoy yo allá al fondo, ¿no? ¿Acaso pelado Javi haciendo música en Argentina? Honestamente, la letra no me está entregando mucho, pero acá yo creo que lo que hay que apreciar es más o menos la presentación y la calidad de la voz de Nicky Nicole, hermano. Increíble, o sea, para un acústico está, pero la letra me faltó, pero sigamos escuchando. Buscame, no diga adiós, que solo por ti, y hoy mi corazón se encuentra fatal, que tú ya no me quieres, esta mierda me va a matar, que voy por el mundo vacía, pensando en sanar esta herida. Hoy, recuerdo que no voy a borrar, persona que no voy a olvidar, del infierno al sol, que solo por ti, yo vuelvo. Buscame cuando haya amor, que solo por ti, a Dios le rezó, a Dios le rezó. Oye, disculpen por la reacción de mierda, pero la verdad es que no encontré más palabras, o sea, es lo que dije, y yo creo que no hay más que eso. Espectacular la presentación, la energía que ella tiene, la voz que ella tiene, la forma como la interpreta, la letra, nada que decir, pero todo lo demás, buenísimo, buenísimo. Así que, lindo escucharlo. No sé, ¿querís llorar, hermano? Así que, bueno, una mierda la reacción, hermano. Pero aquí estamos, aquí estamos, lo siento, es natural, es lo que es. Así que, bueno, ahí está, peleamos Javi, nos vemos en la siguiente, espero, hermano, que con esto nos hayan, así que, chau.